Ya estamos listos para sumergirnos en el sabor único de la conspiración. Dimas sirve nuestro plato fuerte. Ya estamos de regreso aquí en el ajo y estamos en todos los moles y más que listos queridos comensales para nuestro nuestro plato fuerte más que listos para el plato fuerte para antes ya lo saben que voy a mandar muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa en la mesa número uno del ajo queridos comensales. Voy, 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 voy. ¿Qué pasó, Dimas? Sí, andamos aquí medio trabados con los detalles. Perfecto. Quiero mandar muchísimos saludos a Joana, Dulce, a Lorena Dubras. Felicitas a la buena más famosa y más querida de este ajo. Nuestra amadísima Mara, Raquel, a Natangulo, a Ángela, a Galapzinski, Jimena, a Hugo, a Damarax, a Raeza, a Paola, Guayo, a Skenda, a Rosario, a Ferdinando, a Cácaro, a Edgar Romero, a Chacón, a María Luisa, a Ismael, a Sara, a Ara, a Gelia Once y a todos y cada uno de ustedes queridos comensales que se mantienen en el anonimato. Muchísimas, muchísimas gracias. También quiero agradecer muchísimo a todos los que nos sintonizan a través del podcast y videopodcast. Muchísimas, muchísimas gracias, queridos comensales. Y bueno, pues vamos, vamos a ver si de lleno, vamos de lleno con nuestro, nuestro plato fuerte. Así que mi estimadísimo, mi estimadísimo Pierre, por favor, ven para acá y preséntanos nuestro plato fuerte, por favor. Señor Gabiño, comen salir del ajo. Para nuestro plato fuerte estaremos degustando extraterrestres contra religión. ¿Todo cambiará? Vamos a descubrirlo en esta mesa número uno. ¡Bogón apetite! Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, todo cambiará, queridos comensales. Es la pregunta, la pregunta que arrojamos el día de hoy aquí en el ajo. ¿Todo cambiará? ¿Todo dará una vuelta de tuerca? ¿Tendremos alguna otra versión de la realidad? ¿Tendremos alguna otra versión del mundo? Un tema que se ha vuelto una vez más sustancial, más delicado en pleno 2012. Esta famosa piedra de tortuguero que ha traído nuevamente a la temática el fin del mundo. Los grandes avances que hemos tenido a nivel tecnológico, a nivel conocimiento del cosmos. Ya hemos hablado en otros programas acerca de eso, el llegar, el llegar a otros planetas. Incluso, al parecer, la NASA, nosotros les decíamos el miércoles pasado que la NASA ha encontrado, Curiosity, ha encontrado, al parecer, pruebas de vida en Marte. Y, en teoría, el 3 de diciembre, la NASA dará a conocer esos resultados. Se está especulando entre formas de vida inteligente ya extintas que estuvieron allá en Marte. O formas de vida biológica que se encuentran ahí, o la posibilidad de, o forma de vida que esté ahí. Y, o también, este, la posibilidad de poder conquistar Marte, poder habitar Marte. Pero bueno, ya lo estaremos platicando aquí, 3 de diciembre, en teoría es la fecha que dará la NASA. Pero, insisto, queridos comensales, esta temática que ha estado cada vez más de moda en estos últimos tiempos, 2012, donde también se presume de la llegada de extraterrestres, cuántos grupos no están ahí afuera, queridos comensales, diciendo que probablemente para el 2012, para el 21 de diciembre, o 12 de diciembre, dependiendo de cada quien y su teoría, va a llegar el fin del mundo, el cambio de era, la llegada de los extraterrestres, para conocernos, para manifestarse correctamente en nuestra forma de vida. Tantas teorías que desde el caso Roswell, desde el caso de Tunguska, han dicho ya de la interacción de los grandes poderes políticos, las grandes potencias en convivencia con extraterrestres, seriales que han sacado diversos canales de documentales sobre la existencia y la convivencia con extraterrestres desde la antigüedad. Bueno, es una temática que también nos ha estado moviendo mucho. Y en estas fechas nos remueven más. Un punto interesante es que ya desde hace algunos años, entrando justamente al año 2000, empezarían en diversas partes del mundo, diversos foros, seminarios, incluso congresos de exopolítica. Y ya que nos referimos con esta temática, la exopolítica, en específico nos estamos refiriendo, queridos comensales, a qué pasaría, o cómo reaccionaríamos, o cómo tiene que ser realmente el comportamiento de la civilización humana, de la política del ser humano, en conjunción con otras formas de vida inteligente, fuera del planeta Tierra. ¿Cómo haríamos en caso de tener conscientes que hay otros seres extraterrestres, otros seres inteligentes que entran en contacto con nosotros? Y empezar a dialogar con ellos, ver cuál sería el modo del trato, las relaciones exteriores, extra, exteriores, queridos comensales. ¿Cómo podríamos dialogar? ¿Qué intercambios habría? El evitar incluso llegar a conflictos bélicos con este tipo de inteligencias, queridos comensales. Digo, a partir del 2000, del año 2000, entran en boga estos tipos de foros, entran al tacto y al alcance de cualquiera de nosotros este tipo de foros. Y justamente uno de los temas que ha generado mucha controversia, mucha polémica en el mundo de la conspiración y en el mundo del debate de la exopolítica es, ¿y qué pasará con las religiones? ¿Qué pasará realmente con el lado espiritual, con nuestro conocimiento de fe y la realidad de conocer civilizaciones? No sabemos si avanzadas, más avanzadas que nosotros, a un mismo nivel, pero qué relación, qué información nos llegará y qué pasará justamente con las religiones. Pero bueno, queridos comensales, antes de continuar con esta temática, ¿qué les parece si vamos con su opinión, queridos comensales, en nuestra encuesta del día? Y ahora sí, empezamos, conspiración, debate, polémica, todo sobre esta misma mesa, número uno del ajo, con nuestro estimadísimo Ajónimos. Pero antes, el chef Loquel Diga, por favor, Dimas, da la entrada. Porque su opinión es importante, la encuesta del día con el chef Loquel Diga. Huay, huay de encuesta. Señor Gaviño Comensales del Ajo, les trago, les trago el avance de la encuesta del día de hoy en elajo.mx, donde todos ustedes pueden participar. Y en costa del día, la pregunta que tenemos para todos y cada uno de ustedes, los aliens y o extraterrestres, los aliens o extraterrestres terminarán, terminarán con la religión, los aliens o extraterrestres terminarán con la religión, las opciones que tienen para votar, definitivamente, probable, imposible, o se conjugan. Y hasta este momento, hasta este momento, en elajo, en elajo.mx, el 75, 75% de nuestros comensales, bueno, vamos primero, vamos primero con el 25%, nos dice, se conjugan. Mientras que el 75, 75% de nuestros comensales nos dice, definitivamente terminarán con la religión. ¡Órale, interesantísimo, estimadísimo chef! Y bueno, pues, 75% definitivamente terminan con la religión, 50% nos dice que se conjugan. Bueno, pues, ahí está, ahorita entramos a más debate y esperamos el resultado de esta encuesta el próximo, próximo miércoles místico, mi estimadísimo chef, muchísimas gracias. Claro que sí, señor Gabino, queridos comensales, hasta el próximo, próximo miércoles místico. Mientras tanto, no dejen de participar en nuestra encuesta activa a través delajodelajo.com.mx, donde su opinión, que es lo más importante para nosotros, se da a conocer. Muchísimas gracias, mi estimadísimo chef, lo que diga. Y ahora sí, queridos comensales, vamos, vamos de lleno. Que, por cierto, me sorprende que no ande por acá, de seguro ya andaba muy cansado nuestro estimadísimo Héctor, que le mandamos un fuertísimo abrazo, Héctor Domínguez. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará en estos instantes? O como diría Ismael Serrano, ¿qué estará haciendo ahora? Pero bueno, queridos comensales, vámonos, vamos con la conspiración, con nuestro estimadísimo Acónimos. Por favor, Dimas, dale entrada. Porque la conspiración no tiene límites. ¡Ajónimos! Señor Gaviño, comensales del ajo, yo soy Ejónimos, somos el ajo, somos conspiración. Y el día de hoy, comensales del ajo, traigo a ustedes uno de los debates más polémicos de la era moderna de la humanidad, me refiero justamente a ese primer contacto inteligente, ese primer contacto realmente tangible, ese primer contacto con seres de otro planeta. El día de hoy, comensales del ajo, estaremos dando un viaje, a no hace mucho tiempo, el mes de junio de este mismo 2012, donde en uno de los foros sobre exopolítica, donde se discutía sobre los extraterrestres y la religión. En Santa Clara, California, dentro del Instituto Ceticon II, sobre qué pasará, qué pasará con las carencias de fe del ser humano y las verdaderas, verdaderas ideologías que tienen otras inteligencias fuera de nuestro planeta. En un acalorado debate, puesto en el panel de ¿Y si descubrimos vida extraterrestre, se destruirá la religión en la Tierra? Uno de los panelistas, el doctor Doug Bacock, quien es el director del Instituto Ceti, proponía que justamente el entrar con información tan delicada como Vida extraterrestre, vida inteligente y tener con ellos y compartir documentos como la Biblia o el Corán o todos esos textos sagrados que dan una guía para las principales religiones del mundo. Ellos aclaraban que muy probablemente un gran caos se daría sobre la Tierra y aquello que ha llevado centurias en nuestra fe y en nuestra forma de ser como seres humanos cambiaría completamente el paradigma. Espacios de comunicación, sobre todo del Vaticano, que desde el 2009 está insistente en decir que la presencia de vida extraterrestre, de vida inteligente fuera de nuestro planeta, es cierta, es probable, pero no es ajena si no es parte de la obra de Dios. Pero si el día de mañana llegasen los extraterrestres y dijeran Dios, Mahoma, Jehová, ninguno de ellos existe, Alá. Buda, nadie, nadie de esas figuras que nosotros consideramos sagradas, consideramos dioses, consideramos nuestra guía, no existen. ¿Qué pasaría tanto con los seres humanos como con estas instituciones? Algo claro y preocupante es para las instituciones religiosas una participación activa que se muestra cada vez más hacia el público desde el año 2000, donde hacen investigaciones a fondo sobre el comportamiento del ser humano y una reacción al declararle que fuentes probablemente más fidedignas que la propia raza humana comprobarían que únicamente es una invención de nuestra mente. Pero esto no ha dejado ajeno a los conspiradores espirituales, a este grupo de fanáticos religiosos que dicen que es una nueva mecánica para el nuevo orden mundial, donde grupos masones, grupos iluminati o grupos antireligiosos o que desean generar una nueva religión están planeando para obtener las grandes riquezas y la manipulación masiva de seres humanos así como un programa BIM, el proyecto BIM Estaremos hablando que los grupos de conspiración espiritual tienen razón estamos hablando que en realidad podrán conjuntarse estas ideologías o simplemente pondremos sobre la mesa un hecho que jamás vivirá el ser humano Ok, 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 mi estimadísimo Ajónimos A ver, a ver ¿Ya está bien mi micro? Gracias mi estimado Dimas, muchas gracias Ajónimos, bienvenido, bienvenido a la mesa número uno del Ajo Exopolítica, como ya bien mencionábamos, un tema delicado, mencionabas creo que a manera de un buen resumen lo que está sucediendo, si me gustaría abarcar alguna de las temáticas, algunos de estos puntos que mencionabas tanto que las religiones están preocupadas sobre la reacción que vamos a tener como especie, como religiosos, como espirituales Segundo, por supuesto, quizás como muchos de los comensales del Ajo, no todos, pero sí como muchos que probablemente no son practicantes de una religión en específico sino de un New Age moderno, donde todo es probable, muy al estilo Salvador Freixedo Estos falsos dioses son los dioses verdaderos o incluso, mi estimadísimo Ajónimos, queridos comensales entraríamos ya a la comprensión y verificación de los hechos pasados entender nuestra verdadera cosmogonía lo platicábamos miércoles pasado incluso mi estimado Ajónimos con el tema Anunnaki donde somos el resultado de una experimentación científica una experimentación genética bueno, vamos por varios puntos las religiones, mencionabas y ahorita quiero abarcar ese tema porque mencionas que desde el año 2000 están muy angustiados ¿por qué desde el año 2000, mi estimadísimo Ajónimos? no sin antes que ya nos dice nuestro estimado Raes que sí, Héctor, que no se le ha leído últimamente bueno, le mandamos un saludo totote a nuestro estimado Héctor y también nos dice Raes tal vez la religión o religiones podrían tener sus sacudidas pero la espiritual ok, ahí está Ajónimos por favor, ya que estamos dentro de esta parte de las instituciones realmente de las instituciones religiosas aunque nada más agrego pero la espiritual sería aún más intensa tal vez también más interesante está aquí completando el mensaje de Raes Ajónimos, por favor señor Gaviño Comensales del Ajo hemos encontrado que desde el año 2000 a manera abierta las instituciones religiosas han mostrado sus diversos estudios sus diversas investigaciones con respecto al impacto que tendría el contacto con seres extraterrestres con alienígenas muchos de estos estudios son contundentes la caída completa de la espiritualidad pocos de ellos hablan o pronostican una verdadera conjunción o una explicación lógica a lo que ellos han mantenido como religión estos mismos estudios estos resultados y estas proyecciones que hacen hacia el futuro lo único que erradican es todo lo que se ha dado por cierto todo lo que se ha hecho creer a través de la fe terminaría empolvado terminaría bajo la tierra nadie más creería es poco probable que inteligencias extraterrestres pudieran corroborar lo que están diciendo algunos expertos externos a la iglesia católica lo que hablan es de una sugerencia en un inicio sobre todo de poder conjugar en estos planes exopolíticos en una conspiración incluso en un primer contacto sugiriéndole a estas formas de vida extraterrestre sugiriendo que amparen y den legalidad a los libros sagrados que les den una explicación más profunda pero sin retirar figuras como la de Dios como la de Jehová obviamente la conspiración dentro de esto sería justo que aquella religión que tenga el suficiente poder ya sea monetario o el suficiente poder para algo que les interese a estos seres alienígenas para comprarlos y que den la versión de una sola religión pero de las ya existentes ok 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 a ver mi estimado o sea estamos estamos ante una situación donde las propias investigaciones generan nuevas conspiraciones es lo que lo que empieza a quedar este como que claro queda sobre la mesa tampoco se me hace bastante extravagante pero si queda como en una en una constante supongamos tratando de aterrizar más o menos lo que dices supongamos que la iglesia católica este no sé que tiene varias piezas de oro vamos a suponer de los Anunnaki no y que regresan los Anunnaki que necesitan la iglesia católica que cuenta con muchísimo oro en diversas piezas le dice sabes que Anunnaki te doy todo este oro pero no digas que tú nos creaste no digas que somos este resultado de una experimentación genética sino que somos somos este somos el resultado de Dios que incluso Dios los crea a ustedes que son como nuestros hermanos mayores no sé esto que somos hermanos iguales pero de distintos planetas y la formación etc etc entonces ponlo mejor de esa manera porque yo te puedo dar todo ese oro para que lo hagas micropartículas nanopartículas y las puedas soltar en tu atmósfera y no se destruya tu planeta Nibiru o sea algo así o por ejemplo si buscan el dinero y capaz la comunidad judía es la que tiene mayor dinero no sé la que pueda promover algo mejor ya se está hablando de una conspiración incluso interna donde el mejor postura a los intereses que tengan estas especies extraterrestres son los que vamos a otorgar para que nuestra religión siga sobreviviendo ¿cuál sería el impacto mi estimadísimo Agónimos? ¿cuál sería el impacto que tendría imagino que estos estudios que han realizado en caso de que una civilización extraterrestre llegara no en afán de conquista sino en un afán de comunión en un afán de de crecimiento espiritual de crecimiento intelectual llegara y nos dijera que pues no no existe Dios no existe Jehová no existe Allah no existe Buda no existe nada o sea lo que tenemos de concepto espiritual lo que tenemos de concepto de fe de concepto religioso no existe nada de eso o sea ni siquiera los dioses antiguos de Zeus ni los dioses sumerios ni los dioses romanos griegos etc o sea de cada una de las culturas aztecas prehispánicas lo que sea no existe ni ninguno de esos todos hemos estado equivocados fueron ya sean otros extraterrestres o fueron pues una manera de explicar de que nuestra mente pudiera explicar los fenómenos completamente naturales del ser humano o sea que podría que podría ser mi estimadísimo si tienen resultados si tienen una prospectiva de que pasaría supongamos ahora en 2012 o 2013 o en los años venideros si llegara una civilización extraterrestre y nos dijera bueno lo que ustedes tienen en concepto de fe no existe que pasaría con con los seres humanos mi estimadísimo ajónimos insisto señor gaviño comensales del ajo el resultado claro que ha sido provisto el resultado ha sido realmente catastrófico y diciendo por las religiones que tendrían una erradicación brutal por inicio la mayoría de la gente obedecería los nuevos ideales y las nuevas palabras de estos seres continuando de ahí con la desaparición de las religiones sobreviviendo únicamente los grupos fanáticos pero estos grupos fanáticos lo que harían la manera de manipular a sus seguidores sería que es una obra del demonio o similes en la existencia del ser humano y también y también lo que pasaría serían grandes batallas en contra de estas nuevas civilizaciones combinando estos pronósticos de las propias de las propias religiones combinado con los pronósticos de la exopolítica el resultado que darían serían enfrentamientos bélicos con seres extraterrestres por lo cual los propios políticos los propios emisarios de la palabra del ser humano en conjunción con esta civilización extraterrestre sería generar conciencia y no únicamente dar un mensaje fugaz ok entonces incluso está considerado poniéndolo ya en este en este punto que en el caso de que lo que nosotros tenemos a conciencia de espiritualidad a conciencia de fe mi estimadísimo jónimos ya la conspiración o el pronóstico de exopolítica habla directamente de si tenemos un primer contacto un contacto sano un contacto que realmente va a cambiar nuestra manera de ser nuestra manera de comportarnos pues en todos los niveles yo lo imagino sería negociar o pactar con ellos de bueno si es cierto que no hay nada no todo todo nuestro sistema de creencia sería nulo entonces mejor sugerirle a esta civilización extraterrestre que entre en contacto decirles sabes que no le vayas a decir porque te vas a echar muchos enemigos encima vas a agarrar mucha gente que va a querer destrozarte y obvio si estamos hablando que van a surgir movimientos en contra de esta civilización extraterrestre también estaríamos hablando que aquellos que sigan o sea si yo saludo a Gaviño Romero me declaro un abierto seguidor de la verdad revelada por estos seres extraterrestres una civilización que tendríamos que decir más avanzada teóricamente pues nos este dirían Salvador Gaviño Romero está con los extraterrestres vamos a quemarlo casi casi volver a una edad media una edad de enfrentamientos mi estimadísimo acónimos antes de que me contestes quiero dar la bienvenida a nuestra queridísima Diana Mariel besototote para ti queridísima Diana que dice reportándome desde Panamá cómo va todo cómo va todo mi queridísima Diana este cómo anda Panamá con las inundaciones que andaba viendo que tu hermano andaba publicando imágenes bastante bastante impactantes este qué han sucedido que han sucedido allá en Panamá cómo cómo sigue todo por allá toda nuestra buena vibra pues a toda esa gente bonita y maravillosa de allá de allá de Panamá este y nos dice ah qué bonito arbolito y lucecita sí ya ya aquí este por órdenes institucionales de la güera más famosa ya el ajo se está vistiendo de navidad y también este dice Diana Mariel oh Dios dentro y lo primero que veo es ajónimos viéndolo bien se parece Slenderman mira nada más mira nada más este queridísimo pues sí más o menos más o menos a a a ese a ese nivel a esa frecuencia este funciona en nuestro estimadísimo ajónimos y Erraz nos dice así es un neomedievo cultural con tecnología en la avanzada por medievo al fin y al pero medievo al fin y al cabo ok ajónimos ya tenemos respuesta de Erraz así que ajónimos por favor dinos que que pasaría que pasaría en un enfrentamiento de esta naturaleza como ya mencionaba el señor Erraz al igual que usted señor Camiño sería así regresar regresar a una edad media a una era más que media a una era de obscurantismo en este contexto y en esta connotación estaríamos entrando en una persecución no sería ahora la casa de brujas sino la casa de extraterrestres lo que sugieren muchos estudiosos y muchos expertos en sociología es que aquellos fanáticos de no ser correctamente alineados o controlados podrían generar pánico podrían generar psicosis en la población convencer a otros y empezar una cacería de nueva filosofía y nueva ciencia estaríamos regresando a la época de Galileo Galilei donde no se aceptarían las nuevas teorías se pedirían pruebas y a pesar de existir estas pruebas por parte de una civilización extraterrestre serían condenados otra de las teorías que surgen sobre todo por parte de la iglesia católica hecha por jesuitas jesuitas realmente introducidos en el tema de la exopolítica sugieren que el ser humano consideraría la llegada de una civilización extraterrestre como la llegada de una nueva faceta de lucifer de satanás una imagen con la cual se proyectaría el propio demonio haciendo la llegada del apocalipsis al decir que dios no existe dirían que esa es la manera de convencer al mundo y poderlo poderlo dominar esa sería una de las teorías que tomarían los propios fanáticos religiosos católicos y sería incluso sustentada si funciona a manera de control y de sobrevivencia de una religión y de una estirpe que serían los sacerdotes o vespos cardenales y el propio papa con tal de mantenerse argumentarían que es el demonio utilizando sus artimonios de la mentira para convencernos y desaparecerlo ok ok pero a ver yo incluso entro ahí en el debate mi estimadísimo ajónimos bueno tampoco tenemos así todo el tiempo para debatir sería ya en otra postura pero incluso si llega en esta idea de proponer a una civilización extraterrestre como realmente el demonio con su séquito de seguidores y derivados pues al decir que Dios no existe no está diciendo que Alá no existe no está diciendo que bueno no está diciendo que sí existen perdón o sea que otras deidades de otras culturas y religiones no existen finalmente lo que están diciendo es bueno toda la ideología toda la cosmogonía que se plantearon desde diversos puntos aunque puede llegar a ser muy similar pero no nos están yendo nos están yendo únicamente a uno de estos de estos argumentos sino que que es global no creo que el demonio diga Dios no existe pero si existe Jehová y si existe Alá y si existe Mahoma y si existe bueno todos los que todos los que querramos entonces ahí también no creo que pueda ser bien tomado bueno Besototote a Diana Mariel que dice que nomás anda trollando me parece maravilloso un saludo Totote muy buenas madrugadas para ti queridísima Diana y también el tío Slenderman el esbelto es que se parece en las fotos o es un personaje de anime justamente justamente eso le dice Diana Mariel y ok vamos vamos a estamos en ese en ese punto ahora ya vimos las negociaciones ya vimos vimos todo imagino que en algún grado en algún punto de ya esta introducción de una civilización extraterrestre la religión que no que al menos que se hayan llegado a una sana conclusión de decir bueno no los vamos a alterar mucho va poco a poco este el decirles la verdad de estos hechos mi estimadísimo ajónimos queridos comensales que pasaría que pasaría después si si dicen ok ya ya les dijimos no 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 nos hicimos entrar en conflicto pero pues ya la propia gente ya está exigiendo una respuesta oficial sobre pues bueno quien creó quien nos creó a todos a quienes somos todos nosotros que que pasaría y también la conspiración que incluso los fanáticos religiosos como bien mencionaba Sajónimos los fanáticos religiosos ya tienen diciendo no 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 es que esto va muy al estilo del proyecto BIM esto va mucho al estilo de un proyecto mazónico illuminati que quieren desaparecer las religiones para generar un nuevo orden mundial como va como va esa línea de discusión como va esa línea polémica esa línea de la conspiración en concreto mi estimadísimo Ajónimos señor Gaviño Comensales de lajo es ahí donde encontramos otro de los grandes debates en su primer cuestionamiento hablando sobre ya dar una revelación absoluta sobre la creación del ser humano y el génesis de todo el universo y del cosmos en caso también hay que considerarlo de que estos seres lo conozcan porque probablemente como también sugieren varios expertos ellos pueden estar en esa misma búsqueda de cuál es la raíz de su surgimiento tenemos tenemos que sí sí podemos entrar en un gran conflicto en una gran rebelión a pesar de que la revelación absoluta de la no existencia de ningún de ninguna deidad o las deidades que creemos no son las correctas entraríamos en una rebelión invariablemente se entraría en un momento de conflicto con esta nueva civilización y sus seguidores y los verdaderamente ortodoxos a menos que tengan una revelación divina y puedan manipularlo de aquella manera por el otro lado los grupos fanáticos que ya hablan de la conspiración illuminati conspiración masónica conspiración del nuevo orden mundial sin mencionar una conspiración reptiliana proponen y bosquejan dentro del mundo de la conspiración que efectivamente no serían seres extraterrestres los que llegarían serían hologramas o serían simulaciones o que incluso estas civilizaciones extraterrestres estarían coludidas con estos grupos del dominio mundial y otorgándoles a la humanidad como esclavitud les darían esta revelación pero no con la intención de que el ser humano evolucione y crezca sino con la intención de esclavizarnos y dominarnos teniendo únicamente un pequeño grupo de poder el cual gozaría de los privilegios y la evolución del contacto extraterrestre y poder dominar y obtener todas las riquezas que tienen divididas las religiones tenerlos en un solo sitio no bueno eso ya 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 me suena ya me suena muy disparatado muy complejo probablemente no disparatado mi estimado ajónimos pero si muy complejo en su en su facilidad este ya por acá también nos dice voy 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 este nos dice Diana Mariel este que Slenderman está más en videojuegos que en fotos más falsificadas que los discursos de mis universos no bueno no bueno este pero bueno justamente mi mi estimado ajónimos queridos comenzables ya se me hace muy disparatado justo entender que 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 tendrían ofrecerían en tributo a la raza humana como esclavos que nos pondrían ahí a su disposición es probable pero pero ya es ya es un juego muy complejo y también para que estos grandes grupos de poder iluminati masones los que quieran que han estado siempre en la línea y digan ah bueno si no son seres creados para traerlos aquí si son seres este realmente que existen y van a estar en contacto con nosotros bueno que que digan ah si tú ocúpate de tus bienes materiales no queremos que tengan una existencia mayor que obviamente tendríamos que hablar de diversos grupos este o sea ahí también hay una línea ya la estaremos platicando para diciembre antes de del programa del fin del mundo y del fin de temporada donde bueno hay que considerar las posibilidades así como pueden llegar una civilización extraterrestre que vienen en paz que vienen este ayudarnos a pasar a pasar a una nueva era una nueva etapa evolucionar como especie también pueden llegar otros que quieran exterminarnos otros que quieran esclavizarnos este otros que únicamente pues estén buscando como bien proponían este bueno que estén buscando incluso las mismas respuestas que nosotros no porque no no somos únicos probablemente tienen mayores avances tecnológicos pero el avance tecnológico no necesariamente viene este a la par con el con el avance filosófico el avance teórico el avance espiritual la evolución va en distintas facetas y en distintos en distintas ramificaciones entonces no necesariamente está ligado en esos puntos pero bueno mi estimadísimo ajónimos algo más que agregar o dejamos ya de lleno estas otras teorías pero bueno la conspiración creo que es bastante bastante clara y Esquenda nos dice adaptación si por supuesto pero muchas veces en ese proceso de adaptación vienen conflictos realmente este pues catastróficos este los cambios pues muchas veces no son tan sanos como nos encantarían que fueran pero mi estimadísimo ajónimos alguna este algo más que agregar o este nos despedimos mi estimadísimo ajónimos señor cabillo comienzales del ajo para concluir únicamente los exhorto a analizar y ustedes que harían en caso de que seres extraterrestres llegaran cual sería su primera reacción y segundo confiarían en la palabra de unos seres que acabamos de conocer que es que es lo que tendremos que descubrir comienzales del ajo sigan al pendiente porque también la exopolítica más allá de una moda puede ser el preparativo que nos están dando como especie humana a un primer contacto un primer contacto que también sería masivo y no privado como los que dicen que ya existen señor griño comienzales del ajo yo soy ajónimos somos el ajo somos conspiración hasta pronto muchísimas gracias mi estimadísimo ajónimos muchas muchas gracias y bueno pues ahí está ahí está queridos comienzales muchas gracias mi estimado ajónimos y bueno pues también creo que que esa reflexión pues queda bastante bastante a colación queda bastante pues a la invitación personal que van a tener a decir y que pasaría el famoso what if que sería que pasaría en caso de ser cierto todo esto no sé para mí me causaría ruido pero también muchísima curiosidad finalmente el instinto periodístico también me haría cuestionar cuestionar todo lo que propondrían estas nuevas civilizaciones eso lo pongo yo desde un punto personal pero bueno queridos comienzales vámonos vámonos a corte musical regresamos con un par de pastelillos exóticos mi estimado Dimas que vamos a degustar no te olvides de mandar saludos a nuestra queridísima Diana Mariel que por ahí dice si estás por ahí no olvides que te amo no bueno no bueno ya empieza a derramarse miel por acá Dimas por favor señor Gaviño comienzales de lejos vamos a ir a corte musical con nuestra bartender invitada motion book una sugerencia de Johanna con este par de movias pretty continuando con brown licor perfecto mi estimadísimo Dimas mándale beso a Diana Mariel ya que lo exige públicamente ya sabí que de repente entro en algunos conflictos pero vamos a hacerlo Diana Mariel un beso grande hasta Panamá no bueno no bueno pues vámonos vámonos mi estimadísimo Dimas que esto es el ajo y estamos en todos los moles regresamos queridos comienzales regresamos no se separen volvemos en un momento más para limpiar nuestro paladar degustemos las siguientes melodías cortesía de nuestro bartender invitada regresamos de nuestro Gracias por ver el video.